¿Qué significa soñar con la Santa Muerte? La Santa Muerte es una figura religiosa venerada en México y en algunas otras partes de América Latina. En el contexto esotérico, soñar con la Santa Muerte puede simbolizar la aceptación de que algo ya se ha terminado y hay que dejarlo ir. Algo ya cumplió su ciclo y tenemos que devolverlo o soltarlo a su destino para que siga su propio camino por su bien y por el nuestro. Psicológicamente, este sueño también es una liberación de miedos o preocupaciones. La Santa Muerte en un sueño es una figura poderosa. Puede indicar que estás listo para dejar atrás ciertos aspectos de tu vida que ya no son beneficiosos para ti. Y también es posible que debas ser valiente y tomar decisiones difíciles. Pero recuerda que la Santa Muerte está contigo para guiarte en este proceso de cambio. ¿Quieres saber más sobre el significado esotérico y psicológico de tus sueños? Entonces dale me gusta a este video, compártelo con quienes pueda interesarle y sígueme para saber más sobre este misterioso mundo.